Cruceros Edis Hola Ed amigos, cuando sale el otro crucero, mi carne me pide sol y sexo ¿Qué pasó? Esperaba que mi primer beso fuera romántico Espero que no tengas un sirenito al año de casado A mi me gustó Mi reina por una secadora, mi reina por una secadora